Saludos a todos, me encuentro vía Skype con Carla Padilla, ella es la fundadora de Weddings Waze Puerto Rico y también la creadora del evento Wedding Waze PR Virtual Expo. Gracias por estar con nosotros acá en Noticia 360. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, bueno, sabemos que la industria de las bodas y los eventos ha sido una de las que más se ha visto afectada durante toda la pandemia y ustedes van a estar llevando a cabo un evento que va a ser híbrido, va a tener participación virtual y participación presencial. ¿Cómo va a ser el mismo, los detalles de seguridad para aquellas personas que quieran ir presencial? Explíquenos un poco la dinámica. El Wedding Waze PR Virtual Expo, que se está ahora llevando a cabo en Guilén Paz y Suiza en Hilton Dorado del Mar, básicamente allí se darán citas a sus vidores donde van a estar presentando su propuesta de servicios y productos de la industria de bodas y eventos, fotógrafos, videógrafos, coordinadores, decoradores, en fin, propuestas musicales, entre otras, y allí podrán ir a visitarnos, las personas que se quieran dar allí cita, y pueden inscribirse a través de la plataforma WeddingWazePR.com, y adicional a eso, eso es el 19 y el 20 de marzo, importante desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el sábado la parte virtual de 11 y 30 a 3 y 30 por los medios de Facebook de Wedding Waze PR. Las personas se van a estar recibiendo con todos los protocolos establecidos por las ordenanzas del gobierno de Puerto Rico, y también las personas estarán entrando por incrementos de periodos de una hora, y así rondando el salón, y así tener una oportunidad de conocer a todos los disponibles, es supridores disponibles allí para ellos. En términos de las personas que deseen obtener más información para el evento que va a ser presencial, ¿a dónde deben acceder? Pueden acceder a la plataforma WeddingWazePR.com, que es un directorio de supridores, y allí encontrarán el enlace para obtener más información y poder reservar desde ya, 19 y 20 de marzo. Bueno, finalmente se ve un poco de luz al final del túnel para esta industria que tanto se ha visto afectada con la pandemia, porque de una manera u otra, pues entonces las personas empiezan a tener información de estos suplidores, y así motivarse, ¿verdad?, para dar ese paso y hacer una actividad. Exactamente, y pues también lo interesante de todo esto es que se va a estar llevando a cabo en el envase de Swiss by Hilton, que también tiene una propuesta bien interesante para todas las personas que quieran hacer el bodaje en la playa, en sus salones, en el atrio, y todos los suplidores que también están allí disponibles y totalmente llenos de información y preparados para celebrar cualquier evento en Puerto Rico de forma segura para esa pareja, y que, como siempre decimos, es bueno y muy espérate que el amor siempre gana, así que hay que continuar. Perfecto, pues muchas gracias, Carla, por estar con nosotros acá en Noticias 360. Amigos, continuamos con más.